En Mar del Plata Sí, señores Bueno, no hay que ver eso Mejor no verlas Mejor no verlas Vamos a hacer una zambita ahora de armonaje de Horacio Guaraní Que tiene que ver con este disco nuevo La voy a bajar por el río A ver si la disfrutamos con ustedes Ustedes bailando, nosotros cantan Y bajar por el río Toda mojada de abril Y en la cintura un manojo De flores que un día Supieron de mí Y en la cintura un manojo De flores que un día Supieron de mí No quise hablar de esa tarde Pero una tarde rió Y me quedé meditando Las cosas tan tristes Que tiene el amor Que tiene el amor ¿Por qué marcará el destino? ¿Por qué marcará el destino? ¿Por qué marcará el destino? Cansancio de las violetas Que se quedaron sin voz Pero yo sigo esperando Que vuelvas al alma como una canción Pero yo sigo esperando Que vuelvas al alma como una canción Te habrá de llevar la vida Pa' lo pa' el tiempo te irá De uno, dos, la estaca La piel que dice que llora No vuelven a amar No vuelven a amar Por qué marcará el destino No vuelves al sol Si yo no estaba en tu tiempo Por qué me amanezco pensando en los dos Si yo no estaba en tu tiempo Por qué me amanezco pensando en los dos No vuelves al sol ¡Aplausos! Muchísimas gracias